¡Muere los caos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muere los caos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Nos, dos, tres! es el que no es problema, que no hay una necesidad, la gente que viene al moro, están con los maquilones, las calles de San Juan, por el busán de San Juan, las calles de San Juan. Un como aquí, el curso de San Juan, y el curso de San Juan, el curso del amor, el curso de San Juan, el curso de San Juan, el curso de San Juan, y la Santa María, ¡Hallelujah, hasta allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!